¿Qué es la danza? Moira. Las armas en la danza son símbolo de fuerza, poder y dominio. Existen danzas en Medio Oriente con una raíz fuertemente religiosa, o bien danzas actuales que incorporan artes marciales y armas como elementos fantásticos y mortíferos. A continuación, una pieza de tribal fusión con daras, Moira. 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 Gracias por ver el video